Pupi que divertido, estoy secando estas aguas Esto sabía limpio El diálogo mi nombre es amiguito Marquilio en un pozo allá jugando Yo voy para allá con él Marquilio que estás haciendo ahí? No amiguito, se calda este pozo de agua, no está bien Y ese es divertido? Pero claro amiguito que divertido Y los más divertidos es que me están pagando ¿Que te puedo ayudar? Está bien amiguito, brinca para acá No espérate Marquilio, yo no voy a brincar ese pozo no Yo me voy para el orillito Esto si es divertido ¿Que te tengo que ayudar? No amiguito, acercando esta agua Marquilio se puso a comer demasiado grande Bueno amiguito, mientras más grande, más dinero Y más trabajo Marquilio Pero a ti no te gusta trabajar? A mi no me gusta trabajar, a mi me da más me gusta cuando me paga Hasta a mi amiguito, porque ahora 24 cosas de eso me dan un peso Eh, pero Marquilio eso no te da a ti para nada Como que no amiguito, yo compro una menta Tienes que ir a trabajar y no por una menta, bueno si es por tres, sí por uno por uno Pues sigo trabajando yo entonces amiguito Marquilio, te tengo una propuesta ¿Cuál propuesta amiguito? Ok, de aquel lado un chaito Más chiquitito ¿Quieres verla amiguito? Claro amiguito, vamos para allá ¡Qué divertido! Llegó mi chaito por tu vida Marquilio antes de seguir, mira ese hoyo Y ya amiguito, ese hoyo tú lo hiciste con la boca ¿Cómo con la boca amiguito? Y los dientes miedos que son Yo no sé Pues ahí vámonos Espérame amiguito ¡Qué divertido! Amiguito espérame ¡Ay chico, dale rápido que estamos llegando! ¡Está bien amiguito! Amiguito, no te haré a comer peles Ay mamá, no fui yo y comió hasta el otro Raro ¡Lobita! Este directo es un countless Te dan la boca, para que se vean más raro ¡No me grabes haciendo esto que tu sabeas! ¿Qué tu sabeas? No... ¡Asco de ahí! ¡Ay ahí! ¡Ahí! Yo me recuerdo legendarte lobita Que soy no sixteen earthquakes y que me lo empiezo en la cara ¿Cómo que se siente? Ay, qué bueno, bueno, guys